el padre del corazón mi amigo y compañero el que me dio por la vida buscando un rumbo derecho que luchó junto a mi madre siempre pensando lo bueno me enseñó la educación y también me ha dado un techo si soy alguien en la vida a vos viejo te lo debo en las mañanas del hadas vos fuiste el peón tambero tu oficio de lambrador me enseñaste por supuesto a redomoñar un potro sacarle a una lonja tientos por eso jorge vizcarra quiero decir lo que siento y al tenerte hoy conmigo te digo que estoy contento y como pasa la vida el tiempo pasa ligero vos que dejás tu enseñanza de ese paisano honesto mis hermanos de corazón algunos te han dado nietos van al campo a visitarte te brindan todo su afecto cuando entre charlas ellos dicen a dónde anda el abuelo muchas veces me pregunto cuántos padres habrá de estos que son padres desde el alma y que hay en el mundo entero aunque no tenga su apellido cobijan un hijo ajeno brindando su corazón sin parar de enero a enero por conseguirles el pan trabajan estando enfermo y aunque madre hay una sola sé que vos sos un ejemplo eso lo puedo afirmar sos un padre verdadero estás en buenas y malas estás en todo momento y como quise expresarme dejándote estos versos aunque no llevo tu sangre hoy te doy las gracias viejo